hola muchos de ustedes estamos con un nuevo vídeo en este vídeo trataremos de ser primer lugar y voy a empezar la sección de saludos en si quieren si quieren o sea si quieren sección de saludos tendrán que sea darle like 64 likes ahora mismo y los subiré más juegos automáticamente lo del 66 todavía no pasa pero ya quiero que pase imagínense esas horas que tenebroso este es el que se me robó la comida se encerrará como que la zona de estamos en el centro en el centro dicen que hay más gusanos y entre más gusanos más grande los hacemos entendieron bueno no sé si entiendieron entendieron no 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 casi casi pilló casi pilló casi pilló casi pilló soy un pilló ahorita matamos el de argentina se nos los intenta trolear bien ya en cerrar dos o sea encerrada de dos van a decir que aburrido eso no es nada lo que es algo es una encerrada de cinco yo hasta pude una encerrada de 18 cuando era primer lugar 18 gusanos y me dio como 54 mil puntos bueno no tanto pero sí encerré un poco sí un poco si pueden cerrar pero el chiste es que tenemos que ser primer lugar y todo eso cinco mil puntos diez mil puntos otros cinco mil puntos y boom automáticamente ya salió ese gusanote que tanto queremos no 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 obviamente no es un gusanote porque un gusanote real es los de los primeros tops ya ni siquiera llegó al primer top pero ahorita les voy a demostrar otra vez de que podemos a llegar a los primeros tops de nuevo a ver si no falla como la otra vez que morí pero el chiste es que vamos a ganar no oh este sí está gigante ya tendría como 800 puntos no aquí ya pilló 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 come 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 experiencia yolo esperito ya me han ganado 8000 puntos falta vamos a encerrar no 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 vamos a encerrar a este moradito que está que se ve muy delicioso 8707 puntos trolololololololo vamos a trollearlos no 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 casi me encierro casi morí casi morí casi morí casi morí por ese sacrificio no vamos a quitarles territorio territorial si usan esas velocidades como esa pero van bajando sus puntos creo que ya todos se lo saben esta técnica a mí nunca me gustó sea es como que es muy o sea te gasta si no te gastara ya serías bien pro para hacer el acerelación algo así ya que la lengua la tengo enredada serio pero bueno el tema es que vamos vas a pillar este este Y de reducciones de mi hermana Lo malo es que Es que mi hermana ya se va a ir a la secundaria Y voy a extrañarla Pero bueno, el caso es que Lo bueno es que ya estamos aquí Corre, corre Este se llama Pop Creo que Pop es caca en inglés O sea, no es que Es que este Siempre se ponen nombres así Muy, o sea Pop Ya suena la paleta Pop Oh, la paleta acá Oh, lol Un descubrimiento más al mundo Un paso más A la tierra Muérete, muérete, muérete Boom bitch Soy, a ver Soy sexto lugar Sexto, sexto No puedo fallar, no puedo fallar O sea Lo más que quiera Lo más que quiera No puedo fallar Lo más que quiera De zorro Viver, eh No puedo fallar No puedo Y no puedo fallar Oh, mira, mira, mira Lol, 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 lol Lol, una encerrada de unos cuantos Uno, dos Corre, cuatro Cuatro, cinco No, no, cinco, seis Encerrada de seis Y tres, nueve Pero como murieron tres Pues ya sobra seis No, no sé si me entendieron Mi matemática Soy quinto lugar Quinto lugar Es en serio Llevo Diecisiete mil puntos Oh, 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 oh Con cuidado Con cuidado Y que me la pueden liar Muy gorda La gorda De todas las gordas Listo, listo, listo Boom bitch Boom bitch No, es que todavía falta Para que ellos mueran No, 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 no Ya pensé Ya pensé que iba a morir Cuarto lugar Cuarto lugar Es en serio Es en serio Nada de decir Cuarto lugar es nada No, es un puesto Es un puesto Pero es un puesto No Oh, ya A ver Ya falta poco Para ser primer lugar Falta poco Falta poco Poquito Poquito Nada Ya, este Ya pilló Come, come Su experiencia Solo Somos Tercer lugar Tercer lugar Gente Tercer lugar O sea Miren toda la encerrada Que soy Ya pilló No, no, no Aquí Damos vuelta Y aquí Se supone que Ya los comimos A este Vamos a encerrar A todos estos Chiquitos Grandes Lo que sea Pero vamos Vamos a encerrarlos De todas formas Una encerrada Una encerrada Es una encerrada ¿No? Pues sí Es una encerrada Épica O sea Me cabe hasta más No sé cuántos Soy segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar No aprovecha No aprovecha 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 Mira, mira Estos me siguieron Hasta el exterior Aquí me pueden trolear Pero como no Creo que Ya van a decir Ya estamos Encerrados Ya se acabó El cochino mundo No sé cuántos Son O sea No sé Pero sí sé Que todavía estoy En el centro Corre 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 Lo 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 Uno Dos Tres Una encerrada De tres Cuatro Cinco Cinco Seis 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 Siete Siete Encerrada De siete Ocho Espero que no sea De diez Porque diez Ya son una barbaridad No, sí ocho Una encerrada De ocho Qué normalito O sea ¿Este cree Que me puede encerrar? No Casi, casi, casi Soy primer lugar O sea Veinticinco mil Mi récord es Veamos Mi récord es Treinta y dos mil Así que Me falta mucho Para hacer Entonces Solo tres mil puntos Me faltan Para hacer Primer lugar Este ya pilló Come Dejamos la comidita Aparte Come, come, come Ya casi Somos Cinco mil Nodescientos tres Nueve O sea Falta mucho Para hacer Primer lugar O sea Ellos con cara De qué sirve Agarrar esta comidita Si yo El Si yo soy El que es No tiene Ningún Uno Uno que se llama Broly O sea Yo me inspire En un personaje De Dragon Ball Y por eso Estoy aquí en Youtube Aunque no me quieran Aunque me digan Niño Rata Ni me va a importar Porque Los comentarios Buenos Like Like Y todo Y todo Y todo Y todo Un saludo Y los que me Comenten No Los que me comenten Cosas positivas O algo Que se refiera Al video Les voy a ¿Cómo se llama? Les voy a mandar Saludos Y no sé Lo que ustedes quieran Pídame lo que quieran Pero no Lo que quieran Lo que quieran Lo que quieran No Eso no Listo Primer lugar Primer lugar Primer lugar Hostia 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 Muérete 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 No Cochina ¿Ves? Tuercas Vamos Muérete Se murió Se murió Pillo Pillo Vamos Encerrar A estos Este ya Pillo Pero Ellos Se van A distraer En lo que Yo encierro A todos Estos No quiero Pillar Esa técnica Aquí Aquí Y aquí 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 No 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 Casi Mi trolea Casi 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 Ahorita vamos A trolear A este Esperen Un momento Es que tengo 34.000 Osea Ya superé No Es de 36.000 Mi record No 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 Ahorita vamos A encerrar A este Gusano Gusanator Corre 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 Es que Es que ya Quiero Así En un Dos Por Tres Ya Quiero Que se Mueren Todos Corre 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 Yolo Yolo Osea Los mas Pequeños Están Aquí Para ver Si me Pueden Trolear O si No Soy Primer Lugar Osea No Tienen Sentido Osea Nadie Ya Me Puede Derrotar Bueno Al menos A los Chiquitos Si pillo Osea Donde Esta Ese Grandote Alli Esta Alli Esta Maldito Troll Osea Mira Me Salgo Y Boom Se Quiere Meter En La Fila Osea Que Hacks Osea Cuando Te Haces Más Grande Más Grande Ya Eres Imparable Pero No Por Mucho Encerrando Todo Slyther Punto Yo Tardaría Como Cinco Horas Matar A Todos Los De Litter Punto Yo Como Te La Checas Osea Imagínense Encerrar A Todos Los De Slither Punto Yo Tengo 34.000 Puntos 36.000 Mi Récord Mi Récord Porque Ya Que Se Muera Este Boom Beach Y Sin Necesidad De Osea No Mi Comida Mi Comida Mi Ates Oh Este Ya Pillo Come 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 Me la Debe Me Debe Mi Vida Órale Ahora Si No Tan Presumido No 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 Esas Energías Positivas Que No Te Ayudan A Nada Vamos a por el otro Según el gusano naranja Da suerte Les da suerte a los gamers Que juegan este juego Pero yo casi estoy a 42 mil 42 mil 42 mil Ah, no Bueno, voy a dejar el video Está aquí Si quieren en la segunda parte Lo tendrán que dejar en los comentarios Compartir, darle like Suscribirse Y los vemos hasta la próxima Chau